Tiene la palabra el diputado Hugo Ávila. Señora Presidenta, la verdad que respaldo totalmente la iniciativa del diputado Zabaleta. Quienes venimos del interior profundo sabemos el valor que tiene la leña en cada uno de aquellos pueblos que hace muchos años, cuando yo era chico, obviamente que todavía no hay conectividad de gas natural, pero era inclusive difícil el acceso a la propia garrafa. Y hace poco tiempo se valoraba la iniciativa del señor Gobernador de la provincia que era un problema serio de nevadas constantes en la Patagonia, tanto en la provincia de Santa Cruz como en la provincia de Chubut, se enviaban miles de kilos de leña desde la provincia de Catamarca para auxiliar a esas provincias hermanas. Y ahí a donde llegamos también a la conclusión de las afirmaciones que plantea el diputado Puente que son muy ciertas y que nos debe interpelar a toda la clase política. Provincias petroleras que al lado de cada pozo de petróleo hay un tubo que ventea y lo quema el gas sin procesarlo y sin darle valor y sin hacerlo llegar a los hogares argentinos. Todas estas cuestiones son asignaturas pendientes que tiene la política y que seguramente con el tiempo las resolverá. Nosotros estábamos esperanzados acá en Catamarca cuando se hablaba de la conectividad del gas, del gasoducto del este que venía por la valle hasta los saltos y de ahí cruzaba a la merced y bajaba a la ciudad y terminaría de alimentar a todos los barrios de la ciudad de gas natural, con lo cual este proyecto si se hubiera hecho la obra quizás no necesitaríamos tratarlo por lo menos para darle cobertura de leña a los comedores de la capital y del valle central, tendríamos el problema solucionado. Lo que creo yo que seguramente la zona más desfavorecida por el abastecimiento de gases, obviamente el interior que no tiene gas natural, pero también la zona puneña que tenemos en Santa María, en Belén, en Tinogasta y todo el departamento de Antofagasta de la Sierra, que creo yo y seguramente se planificará en la reglamentación de la ley establecer los depósitos de leña para esas zonas que son las que difícilmente puedan encontrar bosques como se encuentran en el valle central y se puede obtener leña de calidad. Ahí a veces, muchas veces se hace fuego con leña de raíces y es muy difícil porque ya los fríos intensos que hay arriba de los 3.000 metros hacen casi prácticamente imposible que crezcan arbustos. Entonces, eso se debería pensar. Como también, acá se avanzó y desde la legislatura se le aprobó al Poder Ejecutivo Provincial un plan de apropiársela del Estado de los diferimientos que no estaban en actividades. Y si uno recorre la ruta desde acá, desde la capital hasta, por ejemplo, Casa de Piedra o San Martín, podrá observar muchos diferimientos de olivares que están totalmente abandonados y que han sido expropiados por el Estado Provincial. Esos son un foco de riesgo tremendo porque al dejarse de producir, se les ha eliminado el riego por goteo, se han secado los olivos y son un foco peligroso para un posible o hipotético incendio. Y yo creo que ahí el Estado tiene que plantear ya como dueño de esos diferimientos porque han sido expropiados, plantear la posibilidad de las podas y de distribuir esa leña también en los comedores. Muchas veces pasamos por algún diferimiento que está funcionando y vemos cómo se está quemando esa leña, que bien podría llegar a los hogares. Acá creo que hay que actuar sobre la coyuntura, hay que tener siempre una mirada cercana a la problemática del día de hoy. Por eso nos puede interpelar lo que plantea el diputado Puente, que creo que coincido plenamente con él, pero también hay que dar la solución inmediata y para eso este proyecto creo que va bien encaminado. Así que lo voy a respaldar. Nada más, muchas gracias. Gracias. Gracias.